Ahí está la señora Melanie. Victoria Amarilla Otazo. Ahí está la Victoria. Y Ginia Milán León. Bueno, con esta tarjeta, Cardio Hits está ya como parte de la herida. Entonces ya no tienen excusas para no venir a mover ahí, a mover un poquito el cuerpo con Patricia Mota, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio, no tienen excusas porque con esto tienen un descuento fantástico. Claro que sí. Nancy María Espinosa de Huanca. ¿Está Nancy? Sí. Venancia Flor Romero. Mabel González. Patricia Galeano Aguirre. Ahí está Patricia. La República China-Taiwán. La misión técnica de Taiwán en Paraguay. Seamos. Certificado otorgado a Victoria Amarilla Otazo por su participación en las capacitaciones en Paraguayas. Ejecutado por el Ministerio de la Mujer con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán en Paraguay y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, SEAMSO. Firma la Ministra de la Mujer, licenciada Celina Alonso. Victoria, por favor. Mientras voy llamando a Maura Jorgelina Benítez. Entonces, los números que van a ir llamando, quiero que se vayan acercando, por favor. Higinia Gabilán León. Marciana Geis. Yenica... Marciana está, ¿verdad? Yenica Brera. Yenica Brera. Bárbara Emiliana Valdés Ruy Díaz. María Aida Mareco Duarte. Lourdes María Paniagua. Ana Talita Correia Ferreira. Reciben el certificado, también esta hermosa remera, por haber participado de esta capacitación de empoderamiento económico en emprendedurismo y planes de negocios. Quiero llamar a todas las personas que recibieron el certificado para que pasen aquí enfrente. Vamos a hacer una foto. 100 kits de bocaditos para compartir entre todos los presentes estos bocaditos que fueron hechos por las mujeres emprendedoras de la red de mujeres y auspiciados, por supuesto, por el equipo del Ministerio de la Mujer. Así es que muchísimas gracias a todas ellas también. Como dice uno de los eslogan, ¿verdad? Busquemos la esencia, busquemos a esas mujeres que nos inspiran. Así es que muchísimas gracias a todas ustedes, mujeres emprendedoras, por ser inspiración, seguramente a sus familiares, a sus hijas y por sobre todo a las consecuencias. Gracias. 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 Gracias por acompañarles. Saludar a través de su persona a toda la comunidad que la compañera dirige también. Saludar a la encargada del Departamento de Turismo. Nos llaman aquí al mando. Y, por supuesto, a nuestras artistas presentes en esta noche. Quiero destacar, quiero destacar a la señora Marcia de Somo y, a través de ella, saludar a todas las integrantes del grupo fantástico de mujeres que se expresan a través de las pinturas. Y nos regalan estas obras extraordinarias. Buenas tardes. Gracias a los otros, como bueno, gracias a las fantásticas obras que ustedes realizan. Y, se les va a pasar hoy nuestro primer paseo de artistas en Santa Rita. El objetivo de nuestra reunión es justamente poder inaugurar el primer paseo de los artistas en la ciudad. y un orgullo para nosotros que sea justamente aquí en la Municipalidad, como dije al inicio, esta que es la casa de todos los calificados en este maravilloso lugar como es de Santa Rica. Quiero agradecer a la presencia de los medios de prensa, agradecer a todos los presentes también dentro de las actividades que hemos tenido para que ofrecer el número 33 de emancipación de nuestro distrito de Santa Rica. Vamos a recibir rápidamente a la espalda de la Secretaría de Lubillo, de nuestro municipio, hacia donde se nos fue, nos está querida para ir ahumando, ella que estuvo detrás de todas estas fantásticas organizaciones también. Gracias compañera, muy buenas tardes a todas las convivadas presentes, independente, esposa, presidenta de la Junta, en su nombre, a todos los consejales presentes, a la señora ministra, que ya es también por parte de nuestra familia, aquí bienvenido a usted, a todos sus comitivas, a nuestras queridas artesanas, medios de prensa, estamos sumamente felices y contentos por poder inaugurar la ocupación de los artistas, que digamos así que es el fruto ya de una alianza que venimos mandando dos años atrás, así que recuerdo muy bien cuando la señora Stin, que había empezado en las ferias, ella traía sus cuadros, después se sumó la señora Cándida, así de por parte de su mano, las artistas, y hoy día es una hermosa realidad poder inaugurar este espacio, que es un mundo mítico, más dentro de nuestra región, porque ustedes saben que nuestra municipalidad tiene un mundo mítico, muchos alumnos de otras ciudades también vienen a conocer una municipalidad, como una municipalidad modelo, entonces cuando nosotros le recibimos a esos alumnos, a esa gente que viene, vamos a ir a un lugar, a hacer un espacio, un espacio muy para mostrarles, no son valerosas, pero lo genial que son los que están en los montes, yo les denomino a ellas como nuestras embajadoras de arte, porque bien así que son embajadoras de Santa Rita, son embajadoras de Paraguay, ellas estuvieron nada más y nada menos en Uruguay y en Uruguay, así que trajeron muchísimas definiciones de esos lugares, entonces estamos sumamente orgullosos con San Mariteños, por esta partida que están aquí, todos presentándolos aquí, y queremos dar la palabra, a ver si se puede sumar algo a esta noche, que queremos alejiar, que queremos agradecer, que queremos festejar esta alianza con nuestros artistas, muchas gracias. 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 Felicitaciones hubo por este trabajo que están haciendo, por llevar adelante tus sueños también. Y por supuesto, nosotros aquí en la municipalidad estamos siempre dando espacio a todos los artistas que existen en sus diferentes ámbitos. Felicitaciones hubo, y antes puedes acceder o ver uno de sus libros que está ahí a disposición. Y tanto que en nuestro escenario mayor, enseguida nada más, vamos a poder ver una de sus obras, que fue un grito con mucho cariño para la Ciudad de Santa Rita. Quiero llamar ahora a una persona que va a estar dando sus palabras en representación de la Asociación de Artes y Artes de Santa Rita, como la ciudad de Santa Rita, alguien que me convirtió en un recorrido por Paraguay fuera, en un servicio que va a donar tu nombre en otra ciudad, y le voy a llamar a mis instituciones. Entonces, corte un aplauso, por favor, para la señora Marcia Besó. Y le voy a llamar a mi turista, y le voy a llamar a mis instituciones. Y le voy a llamar a mis profesiones. En nombre de nuestra asociación de artistas, le voy a llamar a mi turismo, en el espacio que nos cedieron, y es de muchísima importancia para todos poder mostrar nuestra arte, nuestros aguacos. y nos sentimos muy bien comprados de representar a Santa Rita y a Paraguay después de que nos mostramos para nos fuimos a Uruguay nos fuimos a Francia en el Museo del Rubén y nos participamos y nos hemos empezado y hemos cuatro o cinco participantes de nuestra asociación y de ahí nos llevamos a un área de oro fue muy importante la participación de Paraguay nos sentimos inmensamente agradecidos a todos los espectadores les pasen muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos y ahora ha sido el momento de escuchar a nuestra máxima autoridad del distrito nuestro intendente principal el señor Walter Mets gracias Lunes muy buenas noches a todos ministra una vez más gracias por participar presidenta de la junta consejero presidente mi querido hermano intendente de Iruña muchísimas gracias por estar con nosotros los artistas los artistas clases podemos decir así que realmente a través de su talento estaban muy felices porque yo vivo los cuatro uno tras el otro no me conseguí entender como ustedes conseguían hacer una perfección tan tremenda y tan lindo como será felicitaciones por siempre llevar el arte en adelante quiero felicitar a Magali por el estupendo trabajo que está haciendo en frente a la Secretaría de Turismo y vamos a tratar desde la Municipalidad para hacer esto tanto la arte como la cultura también el profesor coronel por su excelente trabajo también por este libro hoy en el alto central vamos a estar escuchando una de las poesías y es realmente muy importante todo eso nosotros abrimos un espacio para que todos ustedes puedan sentirse en sus casas disponiendo sus cuadros sus diseños y nosotros estamos muy contentos de poder participar nosotros sabemos principalmente en este mes de enero la cantidad impresionante de gente que viene a acercarse en la Municipalidad a comer sus incondiciones sus sus tributos que tiene que aportar al municipio y muchas veces están acá dentro sin sin tener que hacer y muchas veces se queda nervioso por el tiempo que le toca pasar para hacer todos sus cámaras dentro de la institución entonces para eso nos viene muy bien mientras que esté ahí esperando su turno puede admirar las obras que ustedes ser entonces muchísimas gracias una vez más y la municipalidad está abierta para ustedes siempre y sea posible incluso ampliar para que puedan divulgar todo lo que ustedes hacen a todo el pueblo no solo de Santa sino de Paraguay muchísimas gracias 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 para que pasen al otro lado quiero quitar al medio de prensa para que vean a este lado vamos a dejar a esta mano al señor intendente de Luna por favor lo puede replicar esta relación en la separidad por supuesto para la guita foto hacia acá se viene a mirar porque acá están los fotos Venga todos Maralí, Maralí por favor Mirna también El señor concejal Adrián Mirá en el fondo le veo a Cristian, ya están todos Vamos a hacer La voz de tres para que salga todo Uno, dos, tres Se tira la simbeticolor Fuertes los aplausos Estaba inaugurando de manera Oficial aquí en Santa Rica Nuestra amor y humanidad El primer paseo de los artistas Por favor, adelante Pueden hacer El recorrido Son las primeras personas a hacer Este recorrido tan importante Así que a todos, muchas gracias Con que yo era esto Si me está en esa locura, me va a pasar Si me está en esa locura, me va a pasar Para empezar Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!